decimos todo el tiempo y en tantas metáforas y en tantos órdenes distintos que el objetivo de nuestro estudio de Torá es que la Torá le dé forma a nuestro pensamiento y le dé forma a nuestro corazón. Llevo casi 20 años haciendo esto que hago hasta hoy y en el año 2003, cuando recién estábamos empezando con esto, y yo había vuelto a Jerusalén hacía muy poco tiempo, después de 14 años de ausencia, escribí por pura inspiración del alma un libro pequeño, pequeño de tamaño y probablemente con mucho adentro, que se llama El Templo de Pasos. A todos quienes estáis dentro de El Templo de Pasos en Telegram, lo podés encontrar en el área de archivos del canal, está ese libro de regalo para todos, entre tantos otros regalos. Ese libro quiere ser la nostalgia del templo. Yo, como judío que aprendí Torá, de alguna manera tuve el privilegio de aprender Torá desde pequeño, de mis abuelos, de bendita memoria, de mis padres, de algunos maestros selectos, crecí con los textos de las plegarias y con las conversaciones que dicen, pasaron como dos mil años desde que no tenemos un templo, y seguimos expresando la añoranza de eso. La añoranza de eso que representa la unión y la comunicación entre los mundos altos y los mundos bajos. Y, aunque sea de perogrullo, porque lo hemos dicho tantas veces, tenemos que acordarnos que la mitzvá, el precepto del templo en la Torá, empieza con el templo en el desierto, donde Hashem dice muy claramente, ustedes tienen que hacer un templo que los incluye a todos, para que la yejiná, la presencia divina revelada, se revele de verdad adentro del corazón de cada quien. Es una función asimétrica, digamos. Nuestro trabajo es construir la gran metáfora, pero entonces la verdad es que el templo de verdad reside adentro de cada uno de nosotros. Otro modo de decir lo mismo es, como lo dice, por ejemplo, el alta rebe, el primer rebe de Lubavitch, en su libro del Tania, donde dice, no habla del templo, sino que habla de el alma del Mashiach. Y dice que cada uno de nosotros en nuestra alma llevamos una chispa, como si fuera un pedacito del alma del Mashiach. Y si suficientes de nosotros logramos despertar ese alma del Mashiach en pequeño que llevamos en nosotros, pues vamos a constituir ese fenómeno que llamamos Mashiach. Vamos a constituirnos en la llave para una realidad nueva. Eso es lo que me ha llevado a lo largo de los últimos años y sobre todo el último par de años en que benditamente, primero que nada, Aide y Silvia me han empujado a hacer lo que... tantas cosas que soñaba hacer largamente y no había logrado organizar, a ver dónde van las manos, dónde van los papeles, dónde van las pantallas, qué hago para poder sacarlo a flote y Baruj Hashem empezamos a hacer y empezamos a hacer libros y entonces nos encontramos con Telegram que es una maravilla tanto ideológica como tecnológica y empezamos a hacer todo esto que estamos haciendo ahora con la idea de que mientras el mundo nos teje metáforas raras, bueno, nosotros aprendemos a reconvertirlas para bien. Somos una máquina de tomar lo que nos pasa y hacer una cosa distinta con eso.